bienvenidos a mi canal es José Miguel y en el día de hoy te voy a enseñar los Airpods Pro más versión china a ver si valen la pena después de la intro lo descubrimos juntos señores este dispositivo me lo encontré súper interesante de verdad porque vamos a ver qué tal y una copia barata nunca está mal probarla y señores simplemente estos audífonos prometen una alta calidad en sonido y también en lo que es bajo y la voz cuando se oigan los parlantes también por el diseño sé que puede acorchar un poco tus orejas lo que te permitirá un poquito la cancelación de ruido vamos a ver señores si vale la pena la verdad que si la caja y la presentación viene súper cool me gusta o sea no es de buena calidad pero tampoco es de quejarse viene con su plástico y con todo lo demás miren cómo viene se lo voy a mostrar al final y básicamente trae los audífonos trae en este caso una bolsita en esta bolsita viene básicamente un auxiliar que va desde para que se lo comente la computadora o el celular y viene sorprendentemente un cargador bueno sorprendentemente no yo creo que era tipo C es un cargador normal o sea de micro usb creo que es a usb normal y aquí viene lo que son las instrucciones y finalmente vienen los audífonos señores que en verdad la calidad al tacto o sea que decirte ni buena ni mala vamos a decir que es regular señores yo no podía quejar porque la calidad china es muy buena pero en este caso ustedes saben que hay su producto medio 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 caramelista y la calidad señores de ensamblado o de los materiales es muy baja o sea vamos a decirlo así muy baja esto es totalmente de plástico se siente un poco de peso por lo menos esto que son de que la diadema que en apple son de acero aquí son de plástico o sea nada que ver si se ven que es un poquito resistente ajustable claro está lo puedes ajustar de acuerdo al tamaño pero son de plástico esto que en el de apple es como una gomita es totalmente de plástico así que te va a doler la cabeza cuando tengas un tiempo usándolo o sea yo me explote de la risa cuando yo lo estaba comprando yo estaba diciendo como que esta manera va a ser muy mala y muy épica y en verdad me estaba volviendo de la risa y dije todo por el contenido pero en verdad no me equivocaba no es de muy buena calidad en cuanto a los materiales los botones son de un plástico que son muy 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 malo no tienen la diadema ustedes saben que los de apple tienen como que una diadema para que tú lo subas o lo cambies este no la tiene y tampoco se quitan ni se ponen o sea no no se quiten y se ponen las almohadillas no miren o sea incluso me da miedo doblarlo lo tengo un poquito usándolo y ya aquí cuando lo hice así como que se abrió un poquito no sé si lo notan pero que eso como que se abrió un poquito y ya ustedes saben que esto no va a durar mucho cuando te lo pones dice el mismo ruido que tú escuchas cuando la bocina parlante de china se realiza usted es lo que es is really to pearl eso mismo sorpresivamente me lo puse y ahí está un poquito el sonido o sea yo me estoy escuchando y yo escucho el ambiente un poquito ya como que difuminado aunque déjame decirte que en cámara se ve mucho mejor que en persona se ve cool se ve que ya haciendo un vídeo rápido difícilmente tú notas que es original vamos a ver qué tal en sonido o sea la calidad de sonido señores no es que buena tampoco es mala pero se escucha mucho o sea tú te lo pones en la calle y tú no escuchas yo me lo pongo y tengo que vocear para yo poder escuchar mi propia voz se escucha mucho y como yo vengo de los airpods de segunda generación de los apple en cuanto a la calidad de sonido si la detecto rápidamente y no hay mucha calidad de sonido o sea el sonido se escucha bien se escucha alto se escucha con mucho grave pero no se escucha como que bien definido el sonido se escucha más la bulla que el sonido en sí déjame un poco otra canción a ver la conectividad señores es fatal a lo que yo me estaba cambiando de canción que salió de la del bluetooth y tuve que volver a través a reintegrarlo ya ustedes pueden saber o sea para tú escuchar música como que en la sala como que para escuchar música bien alta y que nadie te distraiga si es cool si vale la pena pero si tú lo que busca es calidad de sonido no lo vas a tener porque o sea yo soy medio sordo y a mí me aísla totalmente el sonido o sea yo lo subo y yo no oigo nada o sea tengo que forzar la voz para hablar y eso es bueno por un lado o sea si te gusta el sonido alto si te gusta que no se escucha nada afuera este son dos audífonos pero si tú quieres calidad de sonido por lo menos buena o se acerca a los de los airpods no te lo recomiendo porque de verdad no vale tanto la pena para ti entonces analizamos punto positivo es barato que escucha alto tiene buenos bajos y el diseño es bonito por lo menos en apariencia se ve cool en foto punto negativo conectividad mala calidad de materiales horrible calidad de ensamblado no tan buena calidad de audio no tan limpia sin embargo se escucha alto en realidad y en definitiva por el precio vale la pena yo digo que si si vale la pena a medias para un uso como que muy específico vuelvo y repito si tú lo que quieres es que se escuche alto mientras tú estás haciendo ejercicio o tú estás por ejemplo en fregando en tu casa haciendo ejercicio tú sabes que se va se va se va a oír súper alto y te vas a aislar totalmente de donde tú estás pero no esperes nada de sonido y qué bonito clear estilo apple para nada por el precio y tener este diseño que está súper súper cool en verdad me veo caro hello me veo súper cool yo creo que vale la pena señores menos de 50 dólares te voy a dejar el precio aquí dale like para saber que este vídeo te interesa y que te va a interesar los demás y suscríbete si no te has suscrito porque tengo mucho más contenido de tecnología solamente para ti y también comenta qué tal te parece el vídeo no es la barbie tampoco la parte de la rosa es José Miguel de tu canal de Teno Pin con más contenido para ti hasta la próxima que Dios te bendiga